Puedes coger el micro lo que quieras, no hace falta que lo tengas ahí, no hace falta que... Puedes acercártelo a lo que tú quieras. Una pregunta que te hice el otro día cuando te encontré por primera vez, ¿es esta la mejor combinación posible para un director? Es decir, estrenar, inaugurar un festival en su casa, ¿es cómodo, es bonito, es emotivo o tiene también una carga negativa porque todo el mundo te conoce, porque hay una presión doble? ¿Cómo has vivido estas semanas? Sobre todo un alivio de saber que... Me van a preguntar menos cuándo voy a ver la peli, ¿no? O sea, que es una constante para nosotros por los tiempos que lleva el cine de prolongarse tanto el hacerlas como luego el estreno, luego ir a salas. La gente que está más alejada del mundillo pues no entiende y es, bueno, ¿cuándo voy a poder ir a verla? Y obviamente hay unos tiempos que gracias a estrenar en casa pues me quito encima un poco ese peso. No, pero a ver, obviamente los festivales de clase A siempre son nuestra mayor aspiración y en este caso al pasar primero por Estados Unidos en Miami y luego ya venir a Cinema Chove para mí ha sido una combinación muy bonita porque el estrenar en casa después de pasar por Estados Unidos y ya compartir con el equipo la mayoría del cast y luego también amigos, familiares, gente del sector pues ha sido muy emotivo. O sea, sobre todo fue una carga emocional alta el estreno en el teatro principal. Ahora hablamos de Miami porque tiene mucho sentido narrativamente que hayas presentado en Miami y luego hayas venido a Valencia con una película que habla mucho de Estados Unidos en sus rimas con España. La película se lo carga el diablo que es la película que presentas. Pero antes te quiero ir un poquito atrás. Claro, tú eres un profesional que lleva años dedicándose a dirigir. Has dirigido mucha publicidad, has dirigido videoclips. Y es curioso porque el otro día pensaba, valorando tu carrera, que no me daba cuenta de que los directores también son capaces de tener una dimensión privada. Es decir, parece que el director de cine siempre es alguien público, pero no, en tu caso hasta ahora, dedicándote a dirigir cinematografía, no te conoces. O sea, eras un profesional privado. ¿Por qué esa gana de pasar de un curro que ya tenías a mostrarte tú como autor? A ver, yo en realidad llevo haciendo cortos desde los 16 años y luego, o sea, dirigiendo cortos, he hecho como 5 o 6. Y mientras tanto, el proceso de levantar un largometraje, bueno, puede ser más rápido si encajan las piezas. A lo mejor en cuestión de 2 o 3 años lo levantas. O en mi caso que he estado, desde que escribí el primer tratamiento, que fue en 2011, hasta que he estrenado la película en 2024, pues han pasado 13, 14 años. Y el tema está que, como es un proyecto que desde el principio también era bastante ambicioso, yo creo que en parte por eso se ha prolongado tanto. También por el tipo de película que creo que ahora mismo a lo mejor no estamos en un nicho o en un cajón tan claro dentro de las pelis que actualmente suelo ver en España. Y eso también creo que ha dificultado más el levantarla y luego la parte de esta comedia absurda en la que estamos, ¿no? Entonces, bueno, yo mientras tanto, pues, me he desarrollado también mucho haciendo dirección de fotografía. Hice dirección de fotografía en el proyecto de mi hermano de Misterios de Pink Flamingo. Y de alguna manera yo seguía explorando visualmente lo que yo quería trasladar luego hasta peli. O sea, también hice un libro de fotografía. Estuve viviendo en Estados Unidos 5 años. La peli se planteó en un momento hacer en Estados Unidos. Luego volví a España. La adapté para hacerla aquí. O sea, que conforme yo personalmente he ido pasando por muchas fases, la peli también ha ido transformándose conmigo. Entonces, no es que ahora haya decidido salir, sino que llevo años trabajando en este proyecto hasta que se ha materializado. O sea, siempre, tú siempre habías, siempre habías sido un plan. O sea, desde que tú inicias, digo, desde joven, tu idea siempre había sido el largometraje. Sí, y dirigir cine. O sea, yo eso lo tengo claro desde el instituto prácticamente lo que quería hacer. No que lo vaya a llevar a cabo porque obviamente es complejo. Pero sí que mi foco estaba ahí. Lo que pasa es que sí que es verdad que pasas una temporada como dentro de la cueva, cocinando algo, y en ese tiempo pues eres más anónimo. A no ser que estés moviendo cortos en festivales más mediáticos, pero estás un poco en la sombra y de pronto apareces con un largo y bueno, ¿quién es esta persona? Pero en realidad yo llevo muchos años trabajando en el medio en distintos roles, pero no es que quería hacer, por ejemplo, dirección de fotografía y luego he saltado al largo, sino que llevaba cocinándolo mucho tiempo. Háblame de los cinco años en Estados Unidos. ¿Por qué vas allí? ¿Qué te lleva a vivir cinco años allí? Pues yo estaba viviendo en Madrid. Después de terminar la carrera en Gandía, me volví a Valencia, me fui a Madrid. Estuve ahí una temporada trabajando también en producciones. Por ejemplo, hice making of de pelis de Morena Films. O sea, estuve ahí una temporada. Pero sí que es verdad que tenía 27 años y estaba un poco... Necesitaba como terminar una búsqueda tanto personal como creativa. Y me daba un poco de miedo como de pronto a sentarme en Madrid cuando todavía estaba yo buscando una voz creativa que no sabía cómo se materializaba. Allí hice un curso de guión que estaba Yolanda Barrasa, que es asesora de guión, y un profesor de la escuela de La Habana, Eliseo Altunaga, y escribí el primer tratamiento de la peli. Luego me fui a vivir... O sea, hice un viaje por Estados Unidos y de pronto como que hubo algo allí en Los Ángeles que me atrajo y al volver, pues me hice... Sabí que había un curso de un año y medio de cine y me fui para allá y me quedé casi cinco años. Luego estuve trabajando, me dieron la visa y tal. Y ahí, de alguna manera, fue donde lo que yo admiraba del cine indioamericano y que me atraía, primero llegué y tuve como un poco un enamoramiento con estos moteles, gasolineras, carreteras infinitas y conforme iba pasando el tiempo yo me iba dando cuenta que por mucho que yo admirara eso, yo no era americano. O sea, me reconcilié con mi parte española estando en Estados Unidos y cuando, conforme iba pasando más tiempo, me sentía más desconectado de ahí, aunque me habían atraído muchas cosas como la fotografía, la música, la pintura, muchas maneras de aproximarse ellos al lenguaje visual de las cosas. Entonces, cuando volví a España, me acuerdo que llegué al aeropuerto, o sea, Barajas, me fui a... Primero me subí en un taxi, ya el taxista con sus banderitas, la cruz colgada, o sea, de pronto todo me parecía muy... Las estampitas, claro. Todo era como muy cinematográfico, o sea, venía como si fuera un extraterrestre observando España de una manera como más... con menos prejuicios propios de haber vivido en España toda la vida. Y me acuerdo que fui a un bar, veía a una señora mojando un churro en un café, o sea, todo me resultaba estéticamente atractivo. Y a partir de ahí empecé como a converger estas dos ideas, el hacer algo muy local, algo que me representara lo que yo soy, pero a la vez tuviera esta mirada. Tiene todo el sentido esto que acabas de decir, porque a mí... O sea, Estados Unidos es fascinante, a mí nunca he... Me encantaría, pero nunca he estado todo el tiempo como has estado tú, pero lo poco que he estado, es verdad que de pronto lo vives con esos ojos, primero educados a través del cinematográfico, lo que muchas cosas te suenan y las ves por primera vez, pero luego también con la cosa de la novedad, de mira lo que está pasando aquí. Pero mientras estaba allí, las veces que he ido, siempre he sentido algo que acabas de escribir, que es, si tú vuelves a España con ojos nuevos, el puesto de churros de la feria de tu pueblo es tan increíble como el puesto de perritos calientes de esta calle, de esta ciudad. O sea, es verdad que hay muchas veces que irse para darte cuenta de lo que eres. Y al final yo creo que en paralelo estos últimos ocho o diez años ha pasado también en España que de pronto se ha colocado en ese panorama internacional como haciéndolo propio, enorgullecéndose desde Rosalía, Cetangano, se ha habido en muchos casos de cómo han convertido la marca esta española, ya lo hacía Almodóvar también, en algo más internacional y en algo de lo que enorgullecernos. Y yo creo que arrastramos muchos más complejos. Y respecto a Estados Unidos, lo mismo, a la generación de mis padres, por ejemplo, pues había como cierto rechazo al imperio, nos están dominando de alguna manera y sigue pasando, también, por ejemplo, en Argentina lo ven mucho así. Pero es verdad que a la vez somos muy consumidores de su música, de su cine. Y es curioso también que cuando tienes trato con ellos son gente bastante reservada en lo personal y que cuesta indagar en los sentimientos, pero luego en el cine la música transmite mucho. Entonces, yo me hacía muchas preguntas, ¿no? De por qué, así como en la música sí que se adaptó ya hace mucho tiempo el formato de grupo de rock, pese a no ser algo, es más anglosajón que español, en el cine, pues todavía yo sentía que en España tendíamos muchas veces más a retratar las cosas de una manera más naturalista, ¿sabes? Hay películas que no, pero que no era un lenguaje tan expresionista como a lo mejor suelen hacer ellos. A ver, ¿te puedo pedir que me expliques esto? Es un poco, o sea, yo creo que en la película de alguna manera creo que es lo que se muestra, pero, o sea, si por ejemplo tú estás interviniendo más la luz que entra por una ventana o unos neones y quieres que esos colores marquen más la escena y que no es que no sean realistas, pero los estás como llevando un poco más allá, ellos constantemente lo hacen y aquí yo muchas veces, ahora se hace más porque ha evolucionado, pero muchas veces la puesta en escena de la fotografía era más cómo te lo encontrarías tú si fueres al lugar en la realidad y de alguna manera en la peli lo que hemos hecho ha sido estilizar las cosas pero que tampoco te resulten irreales, pero está todo más estilizado. Total, eso es de las cosas que más me han gustado, me gusta mucho el estilo que tiene, me gusta mucho la personalidad que tiene lo que carga el diablo y ya te la han hecho esta pregunta porque he estado viendo entrevistas pero te la quiero volver a hacer, ¿cuánto te daba la realidad y cuánto apretabas tú para que quedase todo de acorde con un tono general de la película? Es decir, los barres de carretera increíbles que se han en lo que carga el diablo los lugares recónditos de España que aparecen, los azulejos, los colores de las ventanas, los marcos de las ventanas, de las cortinas, ¿cuánto hay de dirección de arte y cuánto hay de no, de verdad, que no tuvimos que hacer nada? A ver, prácticamente todos son localizaciones reales y por varios factores, uno, porque quería retratar estos espacios que están en peligro de extinción, de hecho, ya lo he contado varias veces que han derrumbado varios desde que yo localicé hasta que hicimos la película, otros los restauraron completamente porque también, como nos pidió la pandemia, pues mucha gente aprovechó para hacer un lavado de cara y... ¿Es curioso que un lavado de cara? A mal. A mal, claro, yo estoy de acuerdo, como, qué rabia. Es que esa es un poco la reflexión, ¿no? En Estados Unidos, como no tienen una historia tan lejana, pues su historia reciente son esos moteles, son esas gasolineras y tampoco es que los cuiden demasiado, pero siguen ahí y muchas veces los retratan en las pelis. En España, a mí me entristezo bastante que todos estos bares, negocios, edificios del siglo pasado, en cuanto traspasan a un nuevo dueño o dueña, lo cambian completamente y ya pierde la identidad. En cambio, estamos creando muchas veces nuevos lugares dándoles ese aspecto vintage, aunque a lo mejor sea un vintage americano, una barbería, por ejemplo. Pues aquí teníamos peluquerías maravillosas donde iban nuestros abuelos que eran castizas y eran de oficio y ahora hacen una barbería americana que no tiene nada que ver con... O sea, que haya uno o dos como algo exótico, bien, pero de pronto todas son así. Entonces yo quería retratar en la peli esos lugares y de alguna manera que dara un testimonio de ello en la película. Eso por un lado. Por otro lado, también ciertas limitaciones presupuestarias tampoco nos permitían intervenir tanto los lugares, pero es que queríamos mantener ese realismo. O sea, que llegas al lugar y de pronto dices, vale, me gusta el cartel, el neón, este fondo y de pronto hay una puerta que sale de tono porque a lo mejor es nueva, ¿no? Pues interveníamos ese objeto puntual. Pero lo que fue más complejo fue estar localizando mucho estos lugares tan especiales y luego que fuera logísticamente posible a la hora de rodarlo, ¿no? Porque a lo mejor tenía... O sea, el rodaje, sobre todo la parte de Aragón fue más dura porque había localizaciones a lo mejor distanciadas a una hora, hora y media y rodábamos en tres localizaciones en un día. Entonces, y de pronto a lo mejor la fachada de un edificio estaba muy bien conservado pero por dentro lo habían reformado desde los años 2000. Entonces, yo grababa la fachada, por ejemplo, hay un bar que es el bar Los Conductores en la peli. La fachada está en Aragón, el interior del bar está en Petrer y el baño donde él se encuentra con Antonia San Juan está en Valencia, en una empresa. Entonces, yo hacía como un Tetris y cuando iba a un sitio decía, vale, esto me vale para la escena tal, lo usaré como si fuera el baño de este otro sitio y hacía como un juego así. ¡Qué guay! Es súper interesante. Bueno, dejadme que... Aplaudid si habéis visto la película. Sí, no. Vale. No, no, no pasa nada, no pasa nada. También es un festival, está aquí para que conozcáis la película, para que estéis atentos cuando se vuelva a proyectar. Para que me contéis cuándo la voy a ver. Claro, claro, para que si veáis a que irme por la calle y digáis, hey, ¿cuándo se estrena? No, pero bueno, la película es una road movie que va, es el protagonista, su hermano fallece y tiene que llevar el cuerpo de su hermano desde Avilés hasta Benidorm, ¿vale? Y entonces esa road movie, por explicar un poco de todo lo que estamos hablando, pasa por todos estos lugares que estamos mencionando, de alguna manera con ese espíritu de las road movies americanas, pero como bien ha explicado Guillermo, trasladado a la identidad de aquí. Me gusta mucho lo que has dicho antes de conservar nuestro patrimonio. Hay un colectivo que se llama Paco Graco que hace poco en Madrid hacían una exposición de todos los letreros que habían, ellos recogen letreros y cartelería antigua de Madrid que se destruye, o sea, acaba, se cierra un bar que tenía un letrero chulo de neón y ellos se encargan de guardarlo en un almacén muy grande que tienen y hacían una exposición recogiéndolo todo y era increíble y ellos en esa exposición defendían que el patrimonio no es solo lo que nos dicen, también es lo que nosotros queremos que sea y en ese sentido creo que tu película hace un ejercicio de reivindicación del patrimonio muy necesario. Es que al final quizá ahora no le damos tanto valor pero dentro de 100, 200, 300 años eso es historia reciente y así como por ejemplo en la moda enseguida pasan 20 años y la gente ya se viste como por principio los 2000, los 90 y resulta exótico pues con estos lugares pasa igual. No sé qué tipo de protección se podría llevar a cabo pero si tú traspasas un sitio y no puedes tocar la barra, la estructura y simplemente puedes actualizarlo pero manteniendo eso de alguna manera se seguiría el legado. Total. Es que esta cosa de Indiana Jones cuando se encuentra en Belok Indiana Jones y le dice este reloj ahora no vale nada pero entiérralo en la arena y dentro de 3000 años las civilizaciones se pegarán por él ¿no? Exactamente. Esta cosa. Hay otra cosa, bueno hay muchísimas cosas muy guays en tu película hay una hay un momento en el que juegas al ¿qué prefieres? El ¿qué prefieres de tu película es prefieres que te crezca? ¿Es un ficus en el ombligo? No que te... Es que ¿qué prefieres? ¿Tener en vez de pelo césped o que en vez de pies tengas frigo pies? Ah, entonces espera porque Carlos ah, vale, vale, vale perdón eh rebobino ese es el que aparece en tu película Carlos, director de este festival me ha chivado que eres fan de este tipo de preguntas y que has jugado normalmente a ellas y ¿qué hay otra a la que también te tenía que preguntar que es ¿qué prefieres? ¿que te crezca un ficus en el ombligo o que un cerdo te persiga toda la vida? Sí. ¿Tienes una respuesta para esto? A ver al final los que prefieres los llevamos haciendo desde la adolescencia y la premisa siempre era que fueran dos preguntas absolutamente diferentes no que estuvieras relacionada una con la otra y que tuvieras que responder convencido de una de ellas en este caso el cerdo que te persiga un cerdo siempre sí, era que te persiga un cerdo siempre a dos metros y te mira a los ojos vale, me gusta vale, te voy a hacer más tengo una pregunta que creo que me la acabas de responder en el juego del que prefieres puedes preguntar ¿tú qué opinas? o sea, si yo te hago es decir yo te hago ¿prefieres un ficus en el ombligo o tú un cerdo o que un cerdo te persiga toda la vida? como jugador de este juego ¿es lícito preguntar? puedes preguntar ¿cómo da grandes el ficus? puedes preguntar claro, claro siempre nos recreábamos de hecho cuando uno respondía empezabas a recrearte en lo que eso supone claro vale, pero entonces vas a estar en una entrevista de trabajo y el cerdo vas a tener dos metros vale estás en una cena romántica y el cerdo está ahí y te está mirando a los ojos entonces vas planteando todo lo que va a suponer y hay gente que de pronto cambia de opinión y dice bueno, al ficus ¿en serio? vale y vamos estirando el chicle hasta el final yo también creo que lo mejor de este juego es el mundo que creas alrededor exacto, exacto vale, te voy a preguntar dos uno lo saco de Padre de Familia y otro es uno de Berto Romero el de Padre de Familia es ¿prefieres ser un vagabundo con un 5% de posibilidades de recibir una herencia millonaria o Hitler dos años después dos años antes de perder la guerra? el vagabundo es como Hitler no directamente ¿o qué? es como Hitler nunca Hitler a ver supongo que tuvo sus momentos de gloria o sea te estoy hablando del Hitler del mejor Hitler sí, sí, sí te estoy hablando con sus banquetes el Hitler que de pronto está comiendo y diciendo voy a invadirlo todo a ver lo bueno en su caso es que la mala fama la adquirió ya una vez muerto claro él se ha perdido todo lo que ha venido detrás y también sabes que Hitler muere guay es decir en el sentido de que no es una muerte no es un Mussolini que le cuelga el boca abajo o sea es pastillita incluso en sus momentos de gloria tampoco me daba la sensación de que se lo pasara muy bien lo veía muy estresado tenía siempre la cara así como muy muy enfadado entonces el vagabundo no sé pues depende en qué ciudad vivas a lo mejor lo puedes montar medio bien y bueno está en ese 5% está ahí siempre como una esperanza a que suceda sí vale guay la de Berto Romero es una cosa que él llamaba la disyuntiva Alan Johansson no sé si esto lo conocéis lo habéis oído hablar alguna vez es tú estás en un rodaje con Woody Allen y Scarlett Johansson y ambos se sienten atraídos por ti vale entonces te ofrecen un trío ¿qué prefieres? que Woody Allen te haga una felación mientras Scarlett Johansson pero yo esto lo he hecho siempre y no sé dónde salía era de Berto ah bueno él este yo lo he hecho muchas veces él lo popularizó para mí pero igual viene de antes pues ya no sé el origen de este que prefieres pero lo conozco vale ¿qué prefieres? Woody Allen te hace una felación mientras ves cómo se desviste Scarlett Johansson y hace un striptease o Scarlett Johansson te hace una felación mientras ves cómo Woody Allen hace lo que puede esto lo he hablado bastantes veces y hemos sacado conclusiones para mí Woody Allen abajo al final hay gente que le da importancia a saber lo que ha sucedido realmente y que lo vayas a contar y hay gente que es más sensorial y dice bueno yo me voy a reclarar en la experiencia vale yo no veo a Woody Allen estoy viendo a Scarlett Johansson vale y hay gente que dice bueno pero Woody Allen estaba ahí eh y eso y hay gente que no le importa ni a Woody Allen desnudo delante haciéndole ahí el bailecito y dice no pero yo sé que abajo está Scarlett claro y también te digo que una felación de Woody Allen por eso que amo si se quita la dentadura se pone hasta Woody Allen tío el puto escribió a Nijol el tío que escribió a Nijol siempre puedes decir que Woody Allen claro te ha hecho ahí un favor entonces Woody Allen abajo ah vale muy bien un aplauso para esta me he mojado para una persona que ha ido a tope un aplauso muy bien vale no lo voy a mirar no pasa nada no pasa nada además como Woody Allen también tengo la voz en mi cabeza del doblaje en castellano también hay un punto de mejor que no hable ¿no? o sea es mejor mejor hay de nuevo muchísimas cosas que me gustan en tu película pero hay una que me ha dejado muy loco y es que la película son a veces dos cosas completamente opuestas durante mucho rato tiene este aire de realismo mágico maravilloso un poco Lynch un poco John Waters que me encanta pero luego tiene algún gag como el del fantasma sin hacer mucho spoiler que es Tim Allen tío es película familiar de los 90 americana de como gag cómico puro y no sé en ese mundo de referencias como te has navegado o si sencillamente has querido contar cosas que tú querías y poner cosas que a ti te parecían que estaban guays a ver yo creo en esta en este ejercicio de revisitar tanto esa mirada hacia atrás por ejemplo las localizaciones y estos lugares o estos referentes la idea del del fantasma que es parte de la imaginación de Tristan conversaciones que tiene con su hermano fallecido había muchas maneras de aproximarlo o sea tienes desde series como a dos metros bajo tierra claro que aparecen los actores si les ha atropellado un camión de pronto a lo mejor te hay la cara desfigurada pero aparecen sin ningún efecto simplemente más allá del maquillaje y estuve viendo como opciones y formas de representar esa mirada de él observando al hermano y teniendo esas conversaciones y me gustó la idea de recrear un poco este mundo de agarrarme esos fantasmas y revisar esa parte que también tiene que ver con mi infancia y con como yo veía las pelis a la hora de representar como se imaginaba él al hermano o sea que fue también como un ejercicio de estilo y de referencias a estas películas de mi infancia yo hice una película que se llama Selfie y en ella hay un chiste el director Víctor García León mete un chiste que a mí me gusta mucho en el que mi personaje le pregunta a una chica como le da un ultimátum y le dice tienes que elegir o yo o nada y le dice la chica dice nada y dice o yo o nada y de pronto un día viendo un corto de él ese chiste ya estaba en uno de sus cortos y dije amigo rescatando rescatando ¿te ha pasado? de mis cortos creo que no pero cosas que tenía en el tintero que quería como los que prefieres meter en la película mi gran logro es haber metido un que prefieres de nuestra adolescencia en la película y llevarla a cabo no pero de los cortos no he rescatado nada vale lo digo porque también sé que antes se me olvidó mencionarlo y quería también empezar con ello que el cinema jove ¿es cinema jove o cinema jove? bueno aquí sería cinema jove pero por ejemplo me parece que no tengo el función cinema jove sería más pronunciado como en Cataluña pero al final aquí se dice más cho vale creo que si algún día hago una película va a haber un running gas que es un tío que nunca sepa pronunciar chove chove éxito vale en 2004 presentas un corto en el cinema jove ahí sí que era 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 y claro me quería preguntarte que antes se me olvidó por cómo recuerdas experiencia y un poco qué te ha dado tu carrera como cortometrajista y y si crees que hay qué pasar por los cortometrajes antes de dirigir porque yo mi opinión es que hay mucha generación de cortometrajistas que se han quedado en el cortometraje y que realmente el pasar de un corto a un largo no no es tan definitorio es decir creo que lo que une a todas las personas que han hecho un largometraje es el son las ganas y la pelea que tú has descrito antes de años por sacar adelante un largometraje luego tu habilidad como director puede estar porque hayas hecho publicidad porque hayas hecho cortometrajes o porque de pronto seas una artista y tengas algo que contar y tus influencias vengan de otro lado no sé si estás de acuerdo o si crees que hay una etapa de cortometrajista que es buena para cualquier largometrajista a ver es que yo creo que se juntan muchas cosas financiar una película es mucho más complejo y no está al alcance de todo el mundo precisamente por sostener en el tiempo el proyecto y que realmente se lleve a cabo o sea hace poco también escuchaba a Guillermo del Toro que decía el estado natural de una película si no se haga y deprime un poco pero es verdad de hecho en la exposición de Berlanga también vi una libreta que ponía películas para hacer y había como 70 y 3 hechas y era como wow tienes que estar muy mentalizado de donde te estás metiendo el corto al final es más fácil llevarlo a cabo o sea porque necesitas menos recursos menos días de rodaje y menos tiempo no digo que sea fácil hacer un corto ni hacer un buen corto pero digo llevarlo a cabo entonces claro mientras pasas todo este tiempo en el anonimato desarrollando un largo ir haciendo cortos de alguna manera también te va enseñando el oficio estar en rodaje no llegar de repente a un largo sin saber cómo funciona un set del mismo modo que yo también aconsejo poder trabajar en set aunque sean otros roles para estar viendo dinámicas para ver también cómo se siente el equipo siendo tú parte del equipo y todo eso creo que te abre la conexión con la gente no significa que por mucho que trabajes en el set luego tengas algo que decir o un guión sólido o algo que contar es verdad que hay gente que se queda luego en el mundo del corto pero tiene dos handicaps uno que comercialmente es difícil generar dinero a través de los cortos por eso no suele ser un fin y suele ser una etapa media pero es verdad que hay gente que se ha profesionalizado en el corto y se ha quedado haciendo cortos también me refería a su pesar porque no ha podido llevar a cabo el largo también a su vez a mí los cortos me parecen complicados porque suele haber dos formatos o el corto tipo secuencia que es una muestra de lo que sería un largo no necesariamente teniendo una estructura de tres actos tan definida pero que sirve un poco para decir vale el universo de mi largo es este este es mi tono esta es mi manera de hacer así que confía en nosotros porque tengo este largo o el corto ya con el giro que suele tener ese factor sorpresa que funciona muy bien en festivales que tiene ese gancho y a mí por ejemplo me resulta muy complicado hacer un guión de corto así porque tienes que tener ese ingenio todo muy claro yo casi siempre mido más al lado secuencia de peli y de hecho por ejemplo este año a finales haré un corto que es la idea de un largo que tengo o sea para empezar a desarrollar el universo bueno hay muchas grandes películas que han nacido así este Whiplash es siempre recuerdo ese ejemplo como de de un cortometraje que funcionó muy bien y entonces este hombre le dejaron madre de Sorogoyen madre de Sorogoyen sí hay bastantes cortos que han sido como esa ese proof of work de lo que sería el largo total otra cosa que me gusta de la película la idea de los sobres de azúcar hay el protagonista Tristán se dedica a escribir frases en sobres de azúcar ¿por qué? ¿qué hay aquí? ¿dónde su homenaje? bueno yo creo que recoge bastante la esencia de la peli igual que en Estados Unidos tienen las galletas de la fortuna en los restaurantes asiáticos me di cuenta que algo muy español era los sobres de azúcar que no están todos los países porque allí por ejemplo nunca o sea yo hacía referencia a los sobres de azúcar y no entendían no sé por Europa cuánto hay pero yo lo vi como algo muy español es cierto que allí tienen normalmente un tarro con azúcar que echan ¿no? eso es como un tarro transparente sí tienen los tarros que directamente y luego tienen lo de las galletas de la fortuna que abren y dentro hay un mensaje claro eso aquí por ejemplo es menos común pero los sobres de azúcar con estas frases que se atribuyen a Shakespeare Cervantes y a la tía Manola de Aldaya ves que la misma frase ha ido circulando por autores varios y nunca sabes el origen pero me resulta curioso porque la relación que tenemos con los sobres muchas veces es como bueno aquí ponen cosas naif que no tiene mucha importancia pero siempre lo estamos leyendo a ver si das con una que te haga el día y dices vale un poco como el horóscopo o este tipo de y en el caso de la peli como el protagonista está metido en esta vida rutinaria gris que no consigue despertar que quieres publicar su primera novela pues los sobres de azúcar me parecía interesante ver como él está transmitiendo estas frases motivacionales inspiradoras pero su vida es lo contrario entonces el juego este del sobre de azúcar de hecho una versión que los metíamos como intertítulos en la peli o sea cada X tiempo aparecía un sobre de azúcar y ponía una frase al final lo quitamos pero me parecía una idea interesante es muy interesante y además me lleva a reflexionar que también o sea me lleva a una reflexión que es que España está perdiendo también una cultura del café o sea a mí ahora mismo alguien que se abre un sobre de azúcar y se echa el contenido entero del sobre de azúcar en su café me parece un loco sí la gente se pone dos la gente pero no te parece que es algo que ya no o sea como ahora se está yendo hacia este modelo de specialty coffee esta idea de que el café ya viene como un poco dulcorado que ya es un poco dulce a ver ahí es que bueno yo es que estoy la secta del café especialidad yo también pero el tema está que en España esto es curioso en España los bares de siempre se usa el torrefacto y el torrefacto es un café que se hacía para conservar que se bañan azúcar y se quema y que de hecho la mayoría se produce en Portugal y se vende a España y ellos no lo toman entonces en la posguerra se acostumbró la gente a tomar un café porque era más barato y se conservaba ¿qué pasa? que ese café como está quemado el azúcar es muy amargo y tienes que echarle azúcar pero el café de especialidad que no tiene todo este tema ya de por sí es menos amargo entonces tú te lo tomas sin azúcar y no lo echas en falta pero el torrefacto si no echas azúcar no te lo bebes muy bien o sea estoy muy contento que lo has explicado así de bien porque esto es fascinante esto de verdad que es un eje de nuestra forma de ser que está cambiando muy rápido y son de esas pequeñas cosas que de nuevo creo que tu película hace esto muy bien hace esta cosa de no os dais cuenta la cantidad de rutinas que damos por sentadas que en realidad no están asentadas aseguradas que el día de mañana esta idea del bar de carretera esta idea del sobre de azúcar esta idea del concierto pequeño en una sala esta idea ¿sabes? la idea del yo que sé del motel esta idea hay como muchas ideas de la cotidianidad que se están yendo sí yo creo que en parte un poco retratar esa cotidianidad y lo que pertenece a nuestra idiosincrasia desde el abuelo que está dormido en la gasolinera o sea hay como con las moscas no sé son esos detalles que son muy locales y de alguna manera pues me interesaban poner el foco ahí Itziar Castro aparece en la película ¿cómo fue para ti? porque falleció recientemente no sé si es la última película que ya he hecho pero estas cosas que tampoco hay más morbo en el titular ¿no? de la última película esta y otra no sé cuál rodo antes pero pero sí nos quedamos muy fríos claro ¿cómo fue? quería preguntarte ¿cómo fue tu experiencia con el rodaje? ¿y cómo te quedaste con la noticia? nada en el rodaje muy bien o sea es bueno era muy profesional tenía como técnicamente repetía todo muy sistemáticamente y la verdad es que me parece que la escena donde está ella tiene mucho el ADN de la peli o sea retrata muy bien como el tono el lenguaje visual y siempre es una escena que me gustaba mucho y nada pues ella le llega a mandar el trailer pero pero no vio ni el corte de la peli y claro pues nos quedamos muy fríos porque fue muy inesperado ¿no? y aparte es que en la anterior peli que hizo mi hermano en The Mysterious de Pink Flamingo también se murió una Ali Willis que es la que hizo la canción de September que sale en el documental llegó a haber un corte y cuando la íbamos a estrenar tuvo un infarto también o sea que estamos un poco malditos los dos bueno también es que ocurre con el cine esta cosa que también te leí en una entrevista que son periodos de tiempo mucho más dilatados de lo que la gente cree entonces pueden pasar muchas cosas con suerte no desgracias pero el mundo cambia mucho desde que una película empieza a rodarse hasta que una película se estrena y esto ocurre muchas veces en las promociones ¿no? que a los directores a los actores se os hace hablar de proyectos que casi has olvidado el estado anímico o el estado mental en el que te encontrabas cuando te enfrentabas a ellos claro y aparte lo escuchaba también a Paula Ortiz que decía eso que aparte de dirigir tienes que ser un poco adivino por ver que va a interesar en 5 o 6 años que es cuando tu película va a estar en las salas entonces la sociedad cambia muy rápido y constantemente se está transformando tanto el cine como la manera de verlo entonces saber a qué proyecto te vas a dedicar y comprometer durante una temporada más o menos larga y que eso vaya a poderse de interés dentro de 3-4 años pues eso es un añadido al proceso creativo y aparte de eso yo creo que ahora se suma todo el tema de las redes sociales que estás viendo constantemente qué están haciendo los demás hacia dónde van las tendencias y todo eso también te puede generar un poco de ansiedad yo creo que antes en los 90 a lo mejor hacían una película y era el proceso de hacer la película que era complejo pero no había una exposición constante y diaria a lo que se está haciendo y tener la sensación de que te van a quitar la idea de las manos se pueden hacer preguntas yo voy a hacer un par más pero por si queréis pensar alguna y luego os digo alguien tiene una pregunta y entonces levantáis la mano y la hacéis y si no no pasa nada vale gracias dos preguntas más me interesa por concretar y por copiarte en el momento en que estás en Estados Unidos tú vas un año y medio a estudiar y luego Estados Unidos es un país muy agresivo a la hora de permitirte quedarte ¿cómo es ese proceso? ¿hay algún hay un rato de Guillermo Polo ilegal en Estados Unidos yo tengo amigos tengo amigos que han trabajado en plantaciones de marihuana tengo amigos que han trabajado como soldadores con un DNI falso ¿hay un rato de Guillermo Polo ilegal en Estados Unidos o encontraste la forma? o sea yo los tres primeros años estaba con la visa de estudiante entonces desde el día uno yo ya trabajaba en rodajes ilegalmente porque no podía cobrar en negro o sea en blanco claro entonces lo que hacía era yo como tenía tres clases a la semana porque los masters allí valen en plan 50.000 dólares es una locura yo no hice un master yo hice un certificate que era mucho más asumible y que hacía tres asignaturas al trimestre que en realidad eran cosas que yo había visto en la carrera pero lo que era cómodo es que tenía mucho tiempo libre para poder trabajar entonces yo empecé a meterme en rodajes y tal y tenía que trabajar sin poder facturar entonces claro eso lo complicaba un poco allí porque cuando ya te metes en cosas más profesionales necesitas facturar entonces yo hacía cosas como un poco más pequeñas ¿por ejemplo? no sé grabé de todo o sea tengo mil anécdotas pero ¿trabajabas en vestuario? ¿trabajabas en no, no yo de cámara directa hice videoclips hice de todo de rodajes pero bueno pues también no sé y te daban un sobre al final del día y te llevabas tus dólares y ya está que guay pero luego al terminar o sea que guay ¿no? sí una cosa me gustaba allí es que casi siempre te pagaban al terminar o sea terminaba la jornada muchas veces un cheque y yo el cheque le hacía una foto con el móvil y al día siguiente tenía el dinero en el banco y yo decía esto es una maravilla en España ya a 60 días a 90 días y ahí era como pum pero sí daría para un podcast entero hablar de mis experiencias laborales en Los Ángeles porque tuve muchas claro además es que es una ciudad muy agresiva en todos los sentidos normalmente está todo muy lejos tienes que coger un coche sí Los Ángeles es una metrópolis y o sea es muy curioso porque por un lado mi sensación era vivir en un pueblo o sea yo estaba en una zona que podría parecer Godella y estaba al lado de Hollywood entonces me gustaba que era como un retiro budista donde yo no tenía amigos familia diciéndome oye te vienes allá no sé qué hay comida no sé cuándo o sea era como vale yo me puedo dar un paseo soy anónimo nadie me conoce hoy puedo inventarme un nombre que me dedico a otra cosa o sea realmente esa sensación de libertad de ir por ahí paseando y decir vale nadie sabe nada de mí ni me está juzgando pero a la vez estás en una ciudad de 10 millones de habitantes entonces es una contradicción y luego eso que es una ciudad yo una de mis conclusiones era que no había grises no había clase media o sea en la esquina tengo un vagabundo que habla solo y de repente para Brad Pitt con el coche y le saluda y eso yo lo viví constantemente o sea cené en un sitio y estaba Mick Jagger al lado cenando sushi y esa noche tocaron por sorpresa en el ecoplex que era una sala como si fuera el loco aquí entonces tocaron tres días en un estadio y la cuarta por sorpresa los Rolling quien pagó 10 dólares ese día vio a los Rolling en una sala como el loco vi a James Gandolfini había un café que yo todos los viernes pillaba el autobús y me encontraba unos italianos que parecían sopranos de verdad ahí todo el día tomando café discutiendo con sus anillos de oro y yo siempre los miraba y decía es que parecen los sopranos y un día estaba hablando con mi hermano por teléfono y de repente me quedo mirando y digo coño que es James Gandolfini o sea es Tony Soprano está aquí tomándose un café y a los tres meses se murió o sea digo no puedo ver a los matos pero y era porque Tony Soprano tenía amigos eran sus colegas yo pensé a lo mejor venían aquí a inspirarse de estos italianos porque a ver los sopranos también te dan Nueva Jersey pero yo en ese café de Los Ángeles veía siempre italianos con su café y parecía que estaban ahí conspirando no sé Ryan Gosling comiéndose unos tacos por la calle o sea me crucé a muchísima gente y viví situaciones surrealistas porque es una ciudad surrealista y mucha gente de Europa cuando va allí la odia porque todo coche les encanta San Francisco pero a mí lo que me gustaba de Los Ángeles era apresionante que era lo contrario a lo que nos gusta en Europa y hay un nivel de locura en millonarios yo he estado en casas millonarias con hippies que me decían no vamos a rodar aquí no puedes dormir por aquí de repente ¿cuánto te tengo que pagar? toma dos mil dólares un cheque y yo diciendo es todo y un ambiente casi de casa ocupa pero en una mansión ¿sabes? y de pronto eso mucha pobreza también mucho vagabundo mucha gente desatendida con problemas mentales es una locura esa ciudad bueno hay que ir nos vamos a los ángeles todos ¿alguna pregunta? por aquí Mireia producción de este festival un aplauso fuerte para ella un aplauso fuerte bueno enhorabuena por la peli Guillermo gracias yo quería preguntarte por la elección musical porque me sorprendió un montón por ejemplo escuchar a Lasa de Sela que a mí me flipa y no me lo esperaba y creo que te has arriesgado un montón con la música y si querías hablar un poco de lo que buscabas de qué atmósfera te interesaba encontrar y cómo has elegido las canciones que has elegido a ver para mí la música es muy importante también en el cine y llevo años haciéndome listas de hecho tengo un montón de canciones descartadas que a lo mejor me gustaría usar en otros proyectos pero me gustaba también a través de la música hacer como un variado entre cosas españolas cosas cantadas o sea canciones cantadas en español aunque no sean necesariamente de aquí canciones de los 60 de los 70 de los 2000 o sea hice un variado y y que fueran representativas de de la transición del viaje yo creo que las road movies van asociadas a la música lo conectamos a lo mejor con la idea de estar poniendo cds cassettes spotify en el viaje y como que de alguna manera son acompañantes de de la travesía y y para mí era muy importante que que fueran como cambiando las atmósferas del viaje entonces eso estuve haciendo listas y ya fui como cribando las las que quería finalmente usar en la peli y del mismo modo los siguientes proyectos yo conforme voy empezando la fase de escritura voy creándome listas donde voy metiendo canciones y me recreo mucho con eso ¿Alguien más? Tenía otra pregunta yo también No se puede Mireia Sí hombre sí sí se puede Que si has hecho ese mismo viaje y y cómo lo has hecho si has ido desde Asturias a Alicante o parecido si lo has hecho de seguido si lo has hecho a tramos Eh sí en a ver en España he hecho varios en Estados Unidos por ejemplo me crucé varias veces de costa a costa viajes de un mes y pico pero en España también lo he hecho y y luego ya por tramos localizando o sea yo hice tres tres fases de localizar una primero más por libre para ir viendo sitios luego una ya con eh acompañada también directora de arte y el director de fotografía viendo lugares pero que logísticamente pudiéramos rodar y luego ya la localización técnica pero sí que hicimos como recorrido hacia el norte por Aragón y luego también falseando un poco qué lugares podían parecer el norte o sea por ejemplo hay un bosque de abetos que es Teruel pero lo usamos para el principio como si fuera Asturias me hubiera encantado hacer el viaje real en el rodaje pero tuvimos que hacer el Tetris por tema siempre logístico y presupuestario pero si pudiéramos decir vale pues empezamos en Avilés y vamos moviéndonos sería lo ideal pero como tienes que concentrar el espacio de rodaje de pronto era vale estos abetos casan con los que hay en Asturias vamos a ver bueno puede funcionar entiendo que hay gente de Avilés que cuando ve al principio va a decir vale esto no es Avilés pero y cosas que luego son de Aragón que están metidas en Burgos o sea hicimos ahí un pareado que ojalá no lo hubiera tenido que hacer así pero al final ahí entra la magia del cine quería saber ¿cómo trabajas con Antonia San Juan? ¿cómo lleva el reparto y tal? pues al principio es verdad que era la que más respeto me daba de qué persona me iba a encontrar por la trayectoria de ella y la atención mediática que ha tenido Antonia y haber salido también en programas de televisión muy conocidos aparte de su trayectoria de cine y teatro pero la verdad es que me lo puso muy fácil desde el principio o sea no no tuve ningún problema de egos ni complejidad con ella todo lo contrario se involucró un montón agradeció mucho que le diera un personaje así que se salga un poco también de lo que se suele esperar de ella es cierto que yo la vi también en Hierro y en El Hoyo y ahí vi que tenía otras facciones o sea que podía hacer personajes que se alejaran de la comedia y este punto que suele ser más común en ella y me gustó mucho trabajar con ella y aparte tiene un punto como más visceral o aleatorio que a lo mejor otros actores y actrices que son como más técnicos por ejemplo Iziar y Antonia en cada toma te puede dar algo diferente pero te da unas cosas maravillosas que no esperas de pronto sale por un sitio que dices hostia esto no lo voy a venir y funciona muy bien entonces es como más no sé como más impulsiva su energía es muy del momento de cómo siente la escena en ese momento un último que preferirías rodar una película todos los años pero que no tener ningún éxito o sea tienes un trabajo pero ya está o sea no no la ve nadie bueno sí pero no mucha gente se quedan en un cajón y dentro de 500 años de pronto se encuentran ahí 40 películas no no tampoco no 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 se queman no 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 o sea una vida dedicada al cine pero anónima o hacer una película petarlo petarlo increíble o sea película fundacional y que la gente también o sea como un actor que te dan la brasa por la calle no no soy anónimo loco no 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 bueno pero no ruedas con cámaras solo una película o sea por la calle sería como Taylor Swift sería en plan durante un tiempo sí no siempre vale no siempre porque eso no dura siempre pero porque luego me habría operado tanto que no me reconocerían eso te lo puedo dar eso te lo puedo dar puedes hacer lo que quieras o sea quiere decir puedes gestionar la fama como tú quieras pero haces yo que sé es que estoy intentando pensar como en en un éxito loco de nuestro cine reciente pero es que creo o sea no sé de pronto eres haces padre no hay más que uno cinco ¿sabes? boom boom leo Harley Me Too pero la otra opción no es tipo Van Gogh que de pronto dentro de unos años dice no 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 qué maravilla no 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 te voy a dar no 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 te voy a dar ni ni el muerto fama en muerte o sea las pelis son chungas o sea te voy a dar yes franco ¿sabes? te voy a dar esta cosa pero las pelis son son malas o son buenas porque pueden ser buenas pero pasan de ellas que eso es diferente si son malas es que están ok están ok no soy bueno es en plan tío están ok o sea la gente de mi alrededor es en plan tío dedícate montate un restaurante deja el cine tampoco es como o sea tú la ves y dices ah pero no es que no me lo pones fácil no no claro claro porque si las pelis molaran pero no tienen reconocimiento es una cosa pero si son malas la gente no son malas este tío no se cansa de hacer eso no son malas están bien están bien están bien es eres y la otra es muy chunga pero la peta la otra es de verdad la pelis más importante es española pero padre o sea pero no 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 es broma es broma o sea es un peliculón es un peliculón pero no no buena buena no 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 haces ya te digo plácido es que no sé estaba pensando como haces una película que 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 es la película pero nunca más nunca más el resto de tu vida tienes que dedicarte a otra cosa nada nada de rodar nada de relación con el cine o sea lo que quieras pero se acabó no te no tienes ni una gota más de creatividad en tu alma sería como como un Johan Cruyff que ya no entrena pero vas por ahí pasando como un Jedi eso es sí Salinger esa gente que tiene igual la opción maestro Jedi esta la de una película increíble ya haces una y luego ya te dedicas además vas de jurado a los festivales nadie cuestiona tu palabra justo yo ya no vuelvo a tocar una cámara justo esa es divertida muy bien pues Guillermo tío me ha encantado conocerte me ha encantado tu película creo que no vas a tener que decidir entre una de estas dos opciones porque probablemente te vayamos a ver muchas más veces y vamos a disfrutar muchísimo de tu cine enhorabuena un aplauso muy fuerte para Guillermo Polo muchas gracias gracias a ti por traerme y a vosotros por venir pues ahora a lo mejor es esta la que lo saben bien